Ya te estoy grabando Ya me hablo ya Ya estoy grabando ¿Ya? Sí ¿Ya hablo ya? Sí Eh, aquí tú sabes, aquí le está hablando el tanque, el mismísimo tanque, directamente el tanque Giovanna Remisio Hernando, ustedes saben que soy yo, chocólate, ¿para qué decirle? Si ustedes me conocen, ahora ya es rata mamba Estoy tratando de tenerles esta explicación Porque ahora estando aquí, sin poder defenderme, eh, la maricona de Willis están dando una pila de cosas que son falsas, cosas que no son verdaderas, cosas para empañar mi imagen, empañar mi nombre Yo estoy aquí en el lugar que estoy, y aquí en el lugar que estoy me he convertido en un tanque, que es esta que estoy en el tanque, pero yo soy un tanque, exactamente soy un tanque, ¿me entiendes? El combito ese que tiene él, es un combito de papel, ¿viste? Ese combito es un combito de papel, que se busca un combo de taques, yo sí tengo un combo, y le digo lo mismo que hizo José Junior, donde quiera que lo ponga, le voy a sacar de santo la cabeza, que eso es una maricona El boliche ese, él me conoce, el boliche ese es de la bolsa, me conoce a mí, él conoce a Macareo, Isla Macareo de YouTube, él lo muestra aquí en el tanque, él siempre ha sido, siempre ha sido, aquí en el tanque, él lo ha sido, es lo que ha sido, es lo que ha sido El boliche médico y eso, ¿me entiendes? Eso para que me escuche Facebook, yo sé que esto lo va a escuchar Facebook, lo va a escuchar YouTube, lo va a escuchar Instagram, lo va a escuchar todas las páginas, que me siguen a mí en el mundo entero, y lo va a escuchar muchas personas, que siguen su movimiento, su movimiento falso de papel, porque ese movimiento que él tiene es falso, porque ese movimiento que él tiene es mío, porque el verdadero opin soy yo, ¿me entiendes? Yo me cago de su madre, los otros hijos, me voy pa' bajar de su madre, esto no, dile cuando yo salga ahora, el día 8, que frontee conmigo, ¿oíte? Ah no, no, y él sabe, ¿para qué habla está? Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí Porque el problema es muy determinado, él a mí no me puede comprar con un pack de Nike, un pantalón, un pulo y una pachanga, eso es imposible, él a mí no me puede comprar con eso, porque él sabe que eso es imposible Yo le estoy tirando esto y bajando el esteo, pa' que el mundo entero lo escuche, súbeme esto a mí, pa' que lo escuche el mundo entero, súbeme esto, no voy a subir Yo estaba hablando directamente de la 1580, de tratamiento 1, de humilde una marricona, lo oí yo, ¿oíte? Yo me cago en su madre, y me cae los otros días, y me voy pa' caer, aquí estoy aquí en compañía de mi hermano, John Rosopo, El Polo, El Chavo, Jesús María, estoy aquí, Marcareo, él sabe, ¿no? Aquí estoy aquí, aquí el compañía de Quimbo, el compañía de Góngora, y aquí el compañía de un poco amistad, aquí estamos aquí, dentro de aquí el tanque, yo veo el tanque, en el tanque a mí me dan las consideraciones que se me tiene que darle, que se le tiene que dar un tanque, yo soy un tanque Yo voy más adelante el televisor, hablo en el teléfono como sale la pinga a mí a hablar, y hablo como sale a mí a la pinga aquí en el tanque Al contrario, si yo lo estuviera en el tanque aquí, ya de hace rato le hubieran dado una salla y una blusa, pa' que esa, uah